La situación que estamos viviendo actualmente en el mundo ante el escenario pandémico provocado por el COVID-19 requiere esfuerzos sin precedentes. Este escenario necesita de todos nosotros, de la industria farmacéutica veterinaria, de los porcicultores, de los avicultores, de los ganaderos, de todos los productores, los médicos veterinarios, las asociaciones, los científicos y en nuestro caso muy específico, de los laboratorios especializados en medicina veterinaria. Los animales, ya sean de producción o las mascotas en nuestros hogares, no pueden esperar para recibir un tratamiento o para continuar con alguna vacuna. Por esto, y ante la responsabilidad que conlleva quedarte en casa para evitar que la propagación del virus sea mayor, en la Infarvet continuamos trabajando bajo todas las medidas de protección para nuestros colaboradores, pero priorizando la importancia que tiene para nosotros la salud de los animales. En este momento, la industria farmacéutica veterinaria afiliada a la Infarvet queremos hacer patente que haya abasto suficiente de todos los medicamentos. Nuestras plantas de fabricación se encuentran operando, cumpliendo con todos los requisitos sanitarios y de control de calidad que se exigen. Desde la Infarvet aplaudimos y hacemos un reconocimiento público para este esfuerzo de proporciones titánicas que está realizando toda la cadena pecuaria para continuar con el abasto de suministros de proteína de origen animal, como siempre, de una forma segura y nutritiva. Durante esta crisis sanitaria, en la Infarvet reconocemos además a todos los veterinarios por este trabajo de organización y les aseguramos que nosotros garantizaremos el acceso irrestricto a los medicamentos veterinarios. Manténganse a salvo, nosotros nos encargaremos de la salud animal.